Aquí tenemos a Pedro y a Pablo, que son dos pequeños hámster que nos van a ayudar para explicaros en qué consiste el alimento All-in-One Alpha Pro de Cunipic. Pues ciertamente el alimento de los hámster es un poco diferente al resto de los micromamíferos o mamíferos pequeñitos, exóticos, herbívoros, que viven con nosotros en casa. En ellos es muy importante este concepto All-in-One, porque si habéis tenido un hámster seguro que estáis acostumbradísimos a ver que los hámsters son muy selectivos en lo que comen. Es decir, siempre prefieren comer unas cosas u otras, siempre prefieren algún tipo de semilla o siempre prefieren algún tipo de componente de alimento dejando un poco al lado el resto. Sabéis que además ellos almacenan en abazones y después descargan todos los abazones, los abazones son estos sacos que tiene en la boca, lo descargan en sus despensas y de ahí comen lo que quieren. Es muy típico ver que de repente le destruyes su despensa o te vas a mirar su despensa y han dejado restos de las cosas que menos les gustan. Para evitar esto, en Cunipic hemos desarrollado esta nueva técnica, este nuevo concepto de alimentos que es All-in-One. Es decir, en el pellet la composición es siempre la misma, desde el primer bocado ya tienen todo lo que el animal necesita. ¿Qué diferencia el hámster del resto de estos pequeños mamíferos herbívoros? Pues que en el hámster no podemos retirar el cereal. La comida de hámster tiene cereales, tiene un porcentaje relativamente alto de cereales porque el alimento de los hámster en la naturaleza se compone bastante de estas semillas. De hecho, los hámster tienen una técnica de recolección en la naturaleza de estas semillas para almacenaje y alimentación, sobre todo en épocas donde las condiciones ambientales no son las adecuadas. Por tanto, su pellet está compuesto, entre otras cosas, además de un porcentaje alto de fibra, tiene un porcentaje alto de cereal, un porcentaje alto de proteína y un porcentaje relativamente bajo de grasa. Lo que pretendemos es que en la alimentación estos animalitos tienden a la obesidad, entonces procuremos que en casa hagan el mayor ejercicio posible y darles dietas como el Alpha Pro de Cunipic, que tengan muy poquita grasa. Si analizamos un poco el etiquetado de la bolsa, aquí lo veis, que es el único de esta gama que sí que contiene cereales con altos niveles de proteína y bajos niveles de grasa, en el que además tiene incluidas una serie de vitaminas que son muy importantes para el metabolismo de estos animales. Lo vais a encontrar en este formato único de medio kilo, que es más que suficiente para personas que tengáis entre 1 y 10 hámster, es un formato ideal para ellos, que además tiene el autocierre para que se conserve mejor. Esto es muy importante en la alimentación de estos animales para que se pueda conservar. Es un pienso que os va a durar bastante tiempo, por tanto con el Cip se va a conservar bien. Y aquí veis a su lado los premios que siempre os decimos para cuando queramos premiar o queramos dar algo diferente, pero eso sí, tener mucho cuidado porque les gusta mucho que no se den un gran atracón. En este caso, con uno o dos piezas de estos snacks Alfa Pro, pues va a ser más que suficiente. Tenéis de diferentes sabores, desde manzana, hay zanahoria, frutos del bosque y también malta. ¡Gracias!